Bienvenidas y bienvenidos al Portal Transaccional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la mayor iniciativa de transparencia en esta gestión de gobierno, ejecutada con fondos propios destinados a fortalecer la eficacia, eficiencia y democratización del uso de los recursos del pueblo dominicano. El Portal Transaccional da cumplimiento a los compromisos de la Iniciativa de Gobierno Abierto y la Iniciativa Participativa Anticorrupción pactada por todos los actores de la sociedad, una deuda y necesidad sentida por décadas. Hoy es una realidad. El proyecto que inició su desarrollo en junio del 2014 ya permite el procesamiento de las diferentes modalidades de contratación. En siete meses de operación piloto, en paralelo con los sistemas actuales, hemos incorporado 30 instituciones al nuevo portal, permitiendo al día de hoy la gestión rápida, eficaz, transparente y organizada de cerca de 280 mil millones de pesos del presupuesto nacional. En lo que queda del 2015 incorporaremos gradualmente nuevas instituciones, hasta alcanzar 100 adicionales en el primer trimestre del 2016, teniendo cobertura del 70% del presupuesto de las compras del Estado Dominicano. En la siguiente fase se alcanzará el 100% de las instituciones contempladas en la Ley 340-06. ¿Pero qué es y cómo funciona el Portal Transaccional? Es una herramienta de gobierno electrónico, sencilla, ágil y eficaz. Que habilita todas las compras y contrataciones públicas de manera electrónica, poniendo la tecnología al servicio de la sociedad de forma segura y certificada. Es una innovación en las formas de hacer negocios con el Estado. Ahora es el gobierno que te llama e invita, te capacita y con el portal te crea una oficina virtual sin costo alguno, que permite a proveedores, MIPIMES y las instituciones del gobierno y la sociedad civil, integrarse a la más grande y democrática red de negocios y oportunidades en la República Dominicana, conectados 24 horas los 7 días de la semana. Con las ventajas de poder hacerlo desde la casa, el negocio o el celular desde cualquier parte del país y del planeta. Es una herramienta que supera el vacío histórico de relaciones participativas entre el gobierno y los proveedores. Con el portal, los proveedores que antes iban de un lado a otro y sobre todo las pequeñas y medianas empresas pasan a ser un actor clave y activo en todos los ciclos del proceso. El portal automatiza y transparenta el ciclo completo de las compras y contrataciones, ahorrando tiempo, viajes, citas de negocio, recursos y papeleo. Cerrando todas las posibilidades de cabildeo y distracción en el manejo de los fondos públicos. El portal simplifica el proceso para venderle al estado. Es fácil. En solo tres pasos, los proveedores pueden preparar de manera electrónica sus ofertas de bienes y servicios para el estado. El portal educa y organiza y guía a cada suplidor para que pueda llenar a tiempo toda la documentación y participe como oferente. Además, los compradores pueden responder en línea las preguntas y dudas que puedan surgir en el proceso. El portal dinamiza las economías regionales y locales, generando empleos y riquezas porque ahora cualquier empresa, micro, pequeña o mediana, podrá hacer sus ofertas desde cualquier lugar del país. Un portal para usar las compras públicas para crecer como país y sociedad. Fácil, ágil, democrático, transparente, eficaz, promueve el ahorro público y aumenta las ganancias en los negocios, haciendo énfasis en el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y las mujeres. El portal integra la disponibilidad de recursos, reserva presupuestaria y da a conocer quiénes participan en los procesos, los precios ofertados, los adjudicados y a qué precios compra el estado, con lo cual se tendrá información de cuántos y quiénes participan en el proceso y permitirá conocer los precios a los que compra cada institución, el mismo bien, servicio u obra. El portal les informa a los proveedores el avance de los procesos de contratación y permitirá consultar el estado de los pagos de los bienes y servicios entregados. El portal es abierto y al servicio de todas las organizaciones de la sociedad, de las comisiones de veeduría, de los organismos de control y fiscalización del gasto y, sobre todo, será la mayor herramienta de gobierno abierto para todo el pueblo dominicano. Te invitamos a conocerlo. Entra a www.comprasdominicana.gov.do y si eres proveedor, mi pyme o mujer, llama al 809-682-7407 para solicitar capacitación y la asignación de tu clave particular de acceso sin costo alguno. República Dominicana crece en transparencia. Nos colocamos a la altura de las mayores economías de América Latina. Bienvenidas y bienvenidos al portal transaccional de compras y contrataciones públicas en la República Dominicana.